devil may cry hd collection hola a todos bienvenidos una vez más a la saga o mejor dicho a devil may cry 2 hd collection en la versión playstation 4 pero estoy jugando la retro compatible de la playstation 5 podrán disfrutarlo en 4k en la calidad 4k en los vídeos que estaré subiendo en mi canal bueno gente después de haber terminado con devil may cry 1 que me encantó el juego he hecho nueve vídeos el juego ha sido bastante corto pero es como de la vieja perdón de la vieja escuela donde los juegos de playstation 1 o sobre todo también los de playstation 2 había juegos relativamente cortos a comparación a los juegos de ahora que dura dura el doble o triple de lo que dura los anteriores juegos pero la cosa es que como había dicho al principio la parte 1 perdón el devil may cry 1 nunca he jugado la saga completa solamente jugador 3 lo que yo recuerdo pero muy poco muy poco y todos los demás no los jugados bien la cosa es que el devil may cry 2 por lo que he estado leyendo y viendo ahí unos vídeos sin spoiler y nada es sobre que esta saga el devil may cry 2 estaría siendo el peor de todos según mucha gente que ha comentado sobre el tema de que la personalidad de dante cambia totalmente en comparación con el 1 ya que date el ejemplo ya que recién salió el 2 aún no sale el 3 y la cosa es que dante en el devil may cry 2 estaría haciendo como digamos si la trilogía está desordenado por cierto del 1 de 2 y el 3 y el 2 estaría haciendo como el último el 1 el devil may cry 1 estaría haciendo el 2 el 2 y el 2 y el devil may cry 2 estaría haciendo el 1 así en mismo orden la cosa es que aquí dante ya es más maduro es una persona que ya no tiene ese sentido del humor como tenía el 1 y también dice que 3 es donde como el 1 estaría siendo como más joven más como reverde tengo entendido pero el 2 osea el devil may cry 2 es un hombre como más maduro que sobrepasa de los 30 años y ya no tiene esa personalidad como el 1 como bien como dijeron o como leí por ahí mejor dicho y dice que también tanto como la historia también del devil may cry 2 es mediocre yo no voy a opinar mucho de eso y yo como verán recién lo voy a jugar y voy a dar mi punto de vista cuando ya termine el juego y nada y yo la verdad lo personal me gusta mucho estos juegos que los protagonistas sean como más fríos más maduros y también con personalidad propia como dante como la 1 por ahora que he jugado y me gustó mucho el juego y también su personalidad me gusta mucho esa seguridad de frente al enemigo que no le teme a nadie porque es inmortal verdad y el nombre de antes es es como digamos si es rey de los demonios llamémoslo algo así pero es hijo de un legendario espalda que que mató un legendario demonio que eran mundos verdad y que debe más creerlo en frente de mi marca y uno lo enfrentamos contra él bueno vamos ahora a jugar a de mi marca y 2 y nada vamos a ver qué pasa lucia o dante o mira o interesante esto no sabía esto no lo esperaba pero vamos a elegir y vamos a ver qué onda con este juego esperamos que estén en español y ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, esto no más está en inglés Pero los textos Están en español Vale Lo cual salió dos años después En 2003 En la versión ya HD Collection Ya versión remate prácticamente Salió en 2018 ¿Verdad? Vamos a ver tema Ya, vamos a dejar la cita cual No va a tocar nada y nada Parece que lo que vi fue como un trailer Me imagino del juego De esa época que salió Y bueno Vamos a New Game Esperamos que este es subtitulado en español por favor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ruma Norte, el cazador de almas conocerá su destino. Guía para cazadores, capítulo 1, sesión 3. Misión Star. Bueno, apriete la X. Bueno, apriete la X. Muy bien, ya iniciamos. Muy bien. Con este salto. Con este disparo. Con... Pero un segundo. Ya. Con este esquivo. Vale. Con este ataco. Perfecto. Vale, aquí muestro la barra de salud. Este es... Como la hora de apuntar, ¿verdad? Ah, quisiera ver... Vale. Vale. El mapa. El ítem. Mapa. Todo lo demás. Vale. El mapa. Ítem. Vale. Aquí está el tema de... De la vida y todo eso. Estos son los temas. El equipo. Amuleto. ¿Por qué es dato en inglés? Cambio aquí por el corazón demonio del amuleto. Cambio aquí la espada. Cambio de fuego. Vale. Espada estándar de Dante. Muy bien. Se le nota un nombre más serio, eh. Y más maduro, eh. Muy bien. Acá hay gemas. Eh... Cristal con sangre demoníaca. Con el que se obtienen nuevos poderes. Vale. Es casi la misma mecánica que la anterior. Cambio un poquito el tema de la... Jugabilidad. La mecánica, prácticamente. Suelen pasar que a los juegos cuando hacen una secuela. Pues cambian un poco... La mecánica, ¿verdad? Y también mejora también los gráficos. Tiene que hay... Más... Gemas rojas. Pero no puedo tomarla de ahí por ahora. Oh, sí. Sí, sí puedo. Quiero saber con cuál puedo interactuar. Para leer. No. Vale, no sé. Vamos a ver. Hay... Hay más, eh. Es como... Un lugar totalmente abandonado acá. Llega. De nuevo, yendo a Cefaz al norte. Pero... No sé dónde. Los primeros enemigos, ¿eh? Aparece la barra de salud Muy bien Muy bien Vale, este era el camino, ¿eh? Donde tenía que venir Creí que estaba bloqueado ahí, pero no Esa era Vesky del otro lado, ¿eh? No sé si habrá otro camino, no lo sé Acá se mueve mal pelo, ¿eh? A comparación con el 1 Que no me había nada el pelo, cara Pero acá El movimiento del pelo se ve un poco más natural Pero bueno, estamos hablando de un juego de 2003, ¿eh? Estamos hablando de un juego de 2022, ¿no? Un juego que ya ha llegado su tiempo, ¿eh? El primero que juego este juego es el de My Cry 12, así que no sé absolutamente nada Nada de nada Muy bien, es el camino donde tenía que ir Quisiera saber con cuál puedo interactuar Aquí no Chang'e tampoco Vale, tampoco No Ah, mira Vale Ya me puedo transformar ya, ¿eh? Era con L1, ¿verdad? Sí Que apreté todos los botones en ese momento Vale, equipo Vale Muy bien Qué bueno que viene ahí, ¿eh? De pura curiosidad nomás me tiré Vale Nos enfrentamos con nuestro primero Primero enemigo Son como enemigos ¿Cómo le dicen estos enemigos principales? Bueno, yo le digo enemigos así principales, no sé Bien Yo creo que pasó décadas Desde la 1 No sé cuánto No sabría decirte cuánto Pero se le nota que Se le ve más Más mayor Por decirlo así Y bueno Este no se le nota más serio ¿Eh? Hay algo de mucho que quitaron A este juego Que no tenía la personalidad del 1 Y después dice que el 3 Vuelve a su... ¿Cómo decirlo? Vale Que todavía queda uno más Vuelve a hacer ese Dante Como era el 1 ¿Verdad? Eso es lo que Leí Muy bien A ver Perfecto Ya tenemos 400 ya Casi 500 No es de todo abandonado Hay cosas que Están en la tecnología actual ¿Eh? Pero algo malo pasó aquí Para que todo Quedara abandonado ¿Eh? Claramente El universo de Dante De un otro modo Los demonios ¿Cómo decirlo así? Se sale de... Del infierno Y se manifiesta Muy bien Se manifiesta Se manifiesta físicamente A... A la Tierra ¿Verdad? El planeta Tierra Y empieza a atacar Tengo entendido que es así Muy bien Creo que es por acá Vamos a romper esto Tenemos 600 Por ahora no puedo gastar nada Adelante el juego Me indicará Para que sirven las gemas Bien Bien Más pelea aquí Vale Apunto automáticamente ¿Eh? Aquí No he pasado a nadie Muy bien Vamos Vamos Eh Me ataca a distancia ¿Eh? Muy bien Vamos a tomar esto A ver Esta es creada para inmortales Capaz de resucitar Vale Son de las vidas Básicamente Lo tengo loco ahí Se acabo Se acabó No No Ahora sí que sí Oh ¿Qué? Bueno La cámara ahí Que no ayuda Muy bien Muy bien Muy bien Se acabó Para ello Al agua Creo que también Me puedo tirar Oh ya Oh ya Debo tirarme No más Obligado Bueno Obligado No más Hay que arriesgarse No más Si Si Yo hago una victoria Se acabó Está todo bloqueado ¿Eh? Por ahora acá No sé si después Más adelante Me tendré que devolver Como pasó con Con el uno Ya que estábamos En medio de una isla Igual grande Y Estaba el castillo Ahí Totalmente abandonado Era un castillo Enorme También Vale Puedo hacer dos sartros Vale No sabía Vale Hacen respawn Parece Vamos a continuar Por acá La gracia Que hay que avanzar La historia Del juego Conoce un poco más En este universo De David McCrack Que dice Que es muy muy bueno El juego Muy bien ¿Con cuál literatura Tú? No 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 tengo idea No tengo idea Con cuál interacto Estoy apretando Todos los botones A ver A ver Este brillo No Ay Dios Normalmente En la X O triángulo O círculo A ver Estaba hablando Un juego de Play 2 El Play 2 Era entre la X Y cuadrado Por ahí No No lo sé No sé Con cuál literatura Es Lo bueno es que son Infinitas las pistolas Es las balas Como he dicho Va Rs No No Tranquilo No 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 I No 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 Lo ¿Sí? No No Oh, que buena Y ahora más Vamos a tomar toda la esquema roja, eh Quisiera saber como interactor, porque Bueno, importa si no lo hago, eh Vamos Este es un golpe normal ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? Por lo menos Vamos Vamos Tremendo respawn, que hacen eso bastante y aparecen bastante en el juego, eh ¿Quién más? ¿Quién más? Muy bien, no sé si ahí Por cierto, esa mujer misteriosa Claramente que no sé quién es Pero Dante y después De poco va a estar conociéndola Cogió una llave que era de Dante Recuerden que este es el hijo de espalda Algo así se llama No se podía llamarse parta, algo así Que suena más sencillo el nombre La cosa es que Digámoslo así, se manifestó Como si supiera que alguien iba a robarle esa moneda Creo que era una moneda que tomaron Y bueno Luego se vinieron acá, creo que los dos Pero separados Imagino que más adelante la veremos Si vamos a conocerla un poco más Este que me ataca a distancia Pero es más pesado Como entre los dos Muy bien Qué bugazo ahí de ese sonido Vamos si podemos interactuar con esto Bueno, destruirlo nomás Vale Tenemos que estar atentos también Estando arriba Estoy como notándolo un poco No, creo que es muy pronto para decirlo El tema de que Yo lo que más recuerdo de A ver No, creo que es muy pronto para decirlo No, creo que es muy pronto para decirlo Vale Misión completada o superada Está todo en inglés acá Me llama la atención Ey, no me dejas Ahí está Muy bien Espera A ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Sí Vamos a hacer clic en la atención Si acaso ¿Qué está pasando aquí? Ahí está respondiendo bien Ah, fue raro ¿Dónde está Mathieu? ¿Mathieu? 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 ¡Maldraga! Reef, ellos realmente hicieron una gran maldita, ¿no? ¡Es seguro que le tomó un tiempo para encontrar su lugar! ¡Oh! ¡Tienes llegado, hijo de Sparta! ¿Tienes conocido? ¡Oh, sí! ¡Nos somos los guardianes de esta tierra, Vidumali! Nuestro clan, una vez, peleó contra los demonios con Sparta, hijo de Sparta. ¡Nos debemos pedirle a ti favor! Vete ver, hay un hombre que transformó nuestra tierra en un paradiso demonio. Su nombre es Arias. Y aunque es el presidente de una corporación internacional, Él usa el poder demonio. Por favor, lidia con Arias y su maestro para nosotros. Parece que es tu día feliz. ¡Mierda! Estoy muy contenta. Esto lleva a un marco. Si eres suficientista, te diré una historia sobre tu padre, hijo de Sparta. ¡Mierda! El corazón volátil... Eleve al... ¡Elevará! ¡Oye! No sé leyes. El corazón volátil... El corazón volátil... Elevará al cazador a los cielos. Guía para cazadores. Capítulo 1, sesión 8. Misión... Poder. A ver... Puede aumentar la potencia de la espada. Cinco mil. Coño, eso en serio? Puede... Puede... ¿Qué decía? Puede aumentar el poder de la pistola. ¡Diez mil! Aquí puede comprar un objeto. Vitalidad. Piedra peseada de fuerza vital que recupera un poco la energía. Recupera bastante la energía. Podría peseada recupera un poco el medidor demoníaco. Una piedra de bendición lo sagrada benéfica al cuerpo. Te permite evitar el ataque enemigo tres veces. Un cristal que abre la inmortal que va a resucitar. Un cristal que en fuerza evita que aumente la energía. Un cristal que aumente el medidor demoníaco. Volver al menú. No sé si va a dar la pena ahora. Yo me lo guardaría para aumentar la espada. Tengo tres mil. Tres mil y tanto, vale. Gente, a ver... Espera un segundo. No. Vale. Creo que era unos pequeños bugazos cuando quería guardar el juego. Yo creí que en el anólogo izquierdo donde muevo el personaje tenía unos problemas. Tenía que hacer limpieza, no. Pero no, no es así. Pero igual tendría que hacer limpieza, era notándolo un poco. Bueno. Llevo 30 minutos. Me imagino que este juego también será corto como el 1. No sé si será más corto o igual o un poco más largo que el 1. Pero si es que es largo a comparación al 1. No creo que será tanto. Así que intentaré hacer videos de 30 a 35 minutos. Todo dependiendo si estoy en medio de la misión o no. Todo depende. Así que me voy a dejar esto de acá. Like, comenta, suscríbete, activa la campanita y nada gente. Lo veremos en el siguiente video. Chau. chau, chau chau